Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León lograron su pase a la final del torneo de apertura 2015 de la Liga Bancomer MX. Los dirigidos por el Tuca Ferretti visitaron este domingo en el Estadio Nemeso X a los Diablos Rojos del Toluca que comanda José Saturnino Cardoso. Los de la Sultana del Norte llegaban a este partido de vuelta de la semifinal con la necesidad de conseguir un triunfo o empate a más de dos goles, después de que en el partido de ida empataran a cero en el Estadio Universitario de Nuevo León. Contrario a lo que se esperaba, los Tigres saltaron a la cancha con un planteamiento ofensivo. Los felinos tuvieron el dominio del balón y las oportunidades más claras de gol, mientras que Toluca tuvo una versión inédita pues el planteamiento de Cardoso puede conservar el cero que les aseguraba un lugar en la gran final del fútbol mexicano. Los Tigres no se desesperaron y seguían acaparando el balón sin prestárselo a Toluca. Para el segundo tiempo, el partido se volvió tenso y de un solo gol, pues el que anotara primero tenía prácticamente su lugar en la final. Cardoso retiró del juego a uno de sus delanteros, Enrique Tilberio, quien tuvo un desgaste importante al jugar como volante y no tuvo un buen partido, pues no es una posición habitual para el delantero. Etuca sacó de la banca a su talismán, Damián Álvarez, que le dio dinamismo a la ofensiva de los Tigres. Y precisamente fue Álvarez quien generó la jugada del primer gol cuando desbordó por la banda izquierda y tiró un centro raso, que el oaxaqueño Javier Aquino adelantó a su marca y empujó al fondo de las redes para abrir el marcador. Con este gol, el Toluca tenía la obligación de marcar dos si quería estar en la final. Tuca, consciente de que podía rematar a los Diablos, retiró del campo a Javier Aquino y le dio entrada a Jofe Guerrón para aprovechar su velocidad y darle descanso al oaxaqueño, autor del primer gol. Por su parte, Cardoso no tenía mucho de dónde escoger de su banca y quemó sus naves al enviar al campo al ex Tigre Lucas Lobos, tratando de encontrar el gol que les diera esperanza. Sin embargo, el Toluca no tuvo reacción y Tigres se mostraba más peligroso que los locales. Tigres sentenció la eliminatoria en una muy buena jugada colectiva de contragolpe, en la que Dueñas condujo hasta tres cuartos de cancha y abrió el balón para André Pierre Guignac, quien envió un centro preciso a la llegada de Damián Álvarez, quien de cabeza remató y sepultó las aspiraciones del Toluca, que se queda una vez más en semifinales. Tigres jugará su segunda final en los últimos tres horneos. Y en esta liguilla se mantienen invictos, llegando como amplios favoritos para imponerse a los Pumas de la UNAM. Informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Breno.